Comunidad Biker Y seguimos Por el Calvario En el Cotocuadro Murcia España Un bonito descenso Que hoy estamos haciendo tranquilo Para que se aprecie Muy bien el camino Ahora vamos a hacer va bien, va bien va bien, va bien va bien va bien va bien va bien va bien la casa calaria va bien va bien va bien va bien